Bienvenidos a esta nueva edición de Vivo de Cine, en una semana donde, gracias a Dios, tenemos el staff completo, pero creo que será una edición especial, ya que no solo vamos a estar comentando dos películas que todavía no se han estrenado en ninguna parte del mundo, sino que también trataremos dos temas en vez de los tres de siempre y a diferencia de la semana pasada, que tratamos cuatro, así vamos variando siempre un poquito, con lo que siempre le empezamos dando la bienvenida al señor Alberto Postiglione. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto estar con ustedes y hablar recién. Y hoy, semana pasada, podemos hablar de dos películas que vimos los tres, con distintas opiniones, que eso es lo bueno. Sí, no, de Dumbo todavía no sé qué opinan, sé que estamos medio cruzados con Concha Sound, que son las dos películas que comentaremos, pero también tenemos con nosotros al señor Juan Manuel Fábrega. ¿Cómo le va? Muy bien, Al, muy contento estar acá con ustedes, y bueno, hablar de dos películas bastante esperadas, de lo que es el primer semestre del año, esperadas para algunos, para otros no tanto, pero bueno. Y como dice Alberto, me parece que tenemos bastante tela por cortar porque me parece que diferimos en las opiniones, así que, muy bueno. Ah, bueno. Mientras no terminemos todos peleados, vamos. Son buenas noticias. Bueno, empezamos de una con Dumbo, otro de estos remakes de los clásicos animados de Disney, que en este caso viene de la mano de Tim Burton, en realidad fue quien inició esta moda de convertir dibujitos animados de Disney en películas con personas, que a eso se le llama Live Action, con Alicia en el País de las Maravillas, que tengo que decir que creo que está bueno, pero entre otras cosas yo quería ver la película original, la quería ver ahora en realidad no tuve tiempo, porque yo la vi hace como 20 años, y la verdad es que no tengo imágenes de recuerdos de haberla visto, pero la verdad es que si me preguntan exactamente qué pasa, no la tengo demasiado fresca, porque creo que la última vez fue hace como 20 años que la miré. Pero usted, Alberto, ¿qué tan fresco tiene el Dumbo original? Bueno, el Dumbo original recuerdo así fragmentos de la película, la vi cuando muy chico, y quedé de verdad muy triste, y está basada en el cuarto largometraje de animación de Walt Disney, el primero fue Blancanier en 1937, Pinocho en el 40, Fantasía también en el mismo año, y Dumbo en 1941, que Dumbo lo salvó de los distintos fracasos que venían. Dumbo fue económicamente fantasía, aunque es una película que recuerdo gratamente, sin embargo al público no lo entusiasmó mucho. Esta sí, Dumbo lo salvó, es una dirección de Ben Safdie, el guión de Joe Grant y Dick Hamer, y era una datación del libro para niños Dumbo, el elefante volador, de Helen Averson, listado por Harold Field. Y después de 78 años vuelve, claro, diferente. Para empezar, el director Tim Barto es un gran imaginativo, que además es productor, escritor y dibujante, recordemos algunas de sus películas, Betty Ruiz, el cadáver de la novia, el extraño mundo de Jack, Charlie y las fábricas de chocolates, el muchacho Mano Tijera, Simi Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, son algunos memorables, como Frankie Gweeney, el gran Peas, Ed Wood, el cortometraje Vincent, ese, se los recomiendo, es un niño que adora parecerse al actor Vincent Price. Llegó al cine clásico, uno lo nombraba grosito hace un rato, Alicia en el país de la maravilla, pero también llegó a Comey, Batman, por tres veces, Batman, Batman el retorno, y Batman forever. Claro, también tiene bajones, como Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, un verdadero desastre, no sé si ustedes lo recuerdan. No, pero mire que Batman forever y Abraham Lincoln no son de él. Capaz que son producidas por él, pero... Sí, sí, claro, de Barton, que también intervino. Barton lo que tiene es que además, cuando es productor, interviene en muchas de sus películas, que son producidas por él, o la gran aventura TV. A mí no me gusta ello, no sé si ustedes vieron este... Los detrás de la pantalla de Alicia en el país de las maravillas 2, está detrás del espejo, que él era uno de los productores y la estaba vendiendo como la octava maravilla del mundo, al medio que al estilo también de lo que hizo James Cameron con Terminator Genisys, que era productor de esa película que no era de él. Pero para mí como que siempre le juegan contra a la imagen de esos directores productores, porque obviamente ellos saben que la película no es buena para nada, pero se venden al bajo precio de la necesidad. Y terminan poniendo la cara tipo como un sello de calidad para una película que ellos también tienen que saber que es una porquería. Sí. Bueno, las películas que nombramos fueron... Y no son todas las películas, pero la casa para ubicarnos en las preferencias, para ubicarnos nosotros y los que nos están viendo. Las preferencias de Barton por cierto tipo de película. Es un director oscuro. Es decir, si nombramos a Diabólico de la calle Fritz, nos damos cuenta. Mano de Mitocho Mano de Tijera también. Tiene cierta oscuridad en la trama. Sin embargo, llegamos a esta nueva versión de Dumbo, que no es una animación. Barton percibió, como decía, con los ciertas actrices y actores de verdad, Eva Green, Daniel DeVito, Colin Favre, Martin Keaton, Alan Arty. Por supuesto que hay diferencias, además de los años, con la animación del 1941. No olvidemos que cuando ésta se realizó, la Segunda Guerra Mundial llevaba dos años y la inminente participación de Estados Unidos era un hecho que se concretó después del ataque japonesa a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Esto fue el 7 de diciembre de 1941. La película se había estrenado dos meses antes, el 23 de octubre. Esto quiere decir que la incertidumbre, temores, estaban presentes en el pueblo de Estados Unidos. Y hubo su historia tierna, el amor de un hijo por su madre, fue como un aire de calma para los espectadores de la época. Tanto así que la película, como decía, fue una observación económica para el estudio de producciones, de Walt Disney, que no había tenido buena producción con fantasía, con la animación de arremetraje, como decía, de 1840. Y en este siglo XXI, Tim Burton se adapta a las preferencias y gustos de los espectadores que cambia algunas cosas que no voy a adelantar. Era un mensaje de cuidado del medio ambiente, incluido a los animales, particularmente a ellos. Es cierto que hay más de Ine que Barton en la propuesta, no tiene la audacia y el oscuro que detingue al director, pero es un movimiento correcto a mi entender. No sé qué opinan ustedes. Pero, volviendo a la pregunta original, ¿se acuerda de la película de dibujitos animados? O sea, comparada con esta, ¿qué tan fresca la tiene? Aquello tiene una escena con que Dumbo se escapa con Tim Burton, un amigo de él, y beben agua, de los que ellos queden agua, pero en realidad no era solamente agua, porque los payosos habían echado creo que champán o alguna bebida alcohólica, y ellos ahí se marean, se emborrachan. Dumbo y el amigo. Esto, en esta película... Sí, ahí es que ven los elefantes rosados. Y acá lo cambian, acá lo muestran para una manera. Claro, los elefantes rosados, ellos ahí ven los elefantes rosados. Claro, ahí ven los elefantes rosados. Claro, con la borrachera son capaces de ver cualquier cosa. En esta, hay un tono poético, las pompas de jabón, de eco maravilla a Dumbo, la forma de animales de elefantes rosados. ¿A usted qué le pareció, Boricito? ¿Para qué? Dumbo de Barton. Bueno, yo tengo que decir que a mí estas reimaginaciones, más que remakes, de las películas animadas de Disney, no me han gustado todas. Pero, obviamente, Tim Burton no solamente sabe hacer esto, sino que por lo general todas las películas que hace son buenas. Yo tengo una anécdota con la primera que hizo él, que fue la que inició esta moda, Alicia en el País de las Maravillas. Que para los que no saben, esa adaptación ni siquiera es la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, sino del segundo libro, que por eso es que no se parece demasiado a la película animada, a la película con personas. Pero, esa fue una de las primeras películas que yo quería ir a ver en IMAX 3D. Y la cosa es que, cuando entrábamos a los cines, bueno, con mi novia, desde aquella época, en Estados Unidos, que es una cosa que sería impensable acá, los lentes 3D son descartables. Entonces, la idea es que cuando vos salís de la sala, te sacás los lentes y los tirás en un latón grandote que ponen ahí, digo, que simplemente, supuestamente los lavan y los vuelven a poner. No es como acá, que tienen alarma y lo tenés que dar en la mano y dejar así. Allá es completamente descartable. Es más, hasta tenía un amigo que agarraba esos lentes y después los vendía a México a 5 dólares cada uno. Terrible negocio es así. Pero la cosa es que nosotros, acostumbrados a que ella era lo que siempre pasaba, fuimos a ver una película antes y después, o sea, una vez que entrás a los cines de Estados Unidos ya podés ver todas las películas que quieras, básicamente. Y nos íbamos a meter a esta de IMAX 3D de Alicia en el País de las Maravillas y por primera vez en la vida el latón ese con todos los lentes descartables estaba vacío. Tratamos de entrar a ver la película pero estaba tan en 3D que sinceramente no pudimos verla así que nos quedamos con las ganas de ver ese día la película. Y bueno, a partir de ahí me pasaron dos cosas. Siempre llevaba unos lentes en el bolsillo en el caso de que no hubieran en los latones para poder colarme a las películas 3D porque por lo general la entrada era más cara y una vez me pasó que me paró la policía camino al cine porque hice con una frenada media rara y bueno, me baja me para la policía terrible sobre el tipo y me saca del auto y vieron como en las películas que te hacen poner la mano contra el auto. Entonces, y el tipo me dice ¿a dónde ibas así tan apurado? Digo, no, 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 iba al cine no estaba apurado en realidad había pasado un auto que estaba lindísimo y yo me quedé mirando el auto y hice una frenada media rara y por eso fue que me paró y el tipo me dice ah, sí, al cine hasta ahora tan temprano digo, porque yo siempre iba temprano al cine y gracias a Dios el tipo me empieza a cachar los bolsillos y que saca de los bolsillos los lentes 3D y ahí lo loco me hacía ya, ya no había dudas de que no era nada raro sino que simplemente iba al cine así que mirá el lente de TV me terminó salvando por lo menos de que me hagamos preguntas pero la cosa es que yo la verdad que no tenía fresca no tengo fresca todavía la versión de dibujitos como digo hace 20 años que siquiera vi un clip yo creo de aquellos de los elefantes eso sí me lo recordó cuando lo vi ahora que la vimos hace un par de horas la película pero creo que si bien esta de Dumbo no queda entre las mejores adaptaciones de Disney tampoco creo que sea de las peores más que nada porque creo que hay muchas malas aún si por lo general hacen un montón de plata Alicia en el Padre de las Maravillas uno me gustó la dos me parece es una porquería el libro de la selva no me gustó en realidad me gustó mucho más el que se hizo el primero que se hizo que ni me acuerdo creo que en los 90 el año pasado tuvimos Christopher Robin que fue una secuela más que un remake que la verdad me pareció malísima esa película y este año vamos a tener a la segunda parte de Maléfica el año que viene no estoy muy seguro pero Maléfica me encantó que fue una reimaginación no sé cómo será la secuela espero que no sea tan mala como las otras secuelas que se han dado pero hay cosas como por ejemplo La Cenicienta o La Bessia y la Bestia que creo que por acercarse más a lo que era el material original terminaron siendo mejores no sé si porque esa capaz que la tenía más fresca se evocaron recuerdos de mi infancia o algo por el estilo pero sinceramente me parece que cuanto más parecido es el producto a lo que se basan mejor termina siendo la adaptación una cosa que me parece que carece es emoción porque muy a lo Tim Burton mezcla las partes tristes como con las partes alegres y creo que tiene un muy buen balance entre esas cosas pero yo sinceramente iba preparado a llorar a moco tendido y en ningún momento ni siquiera estuve cerca de tirar un lagrimón porque creo que te cuente una linda historia pero sin llegar a como dicen tocarte la fibra más íntima porque sinceramente no si bien estás entretenido porque creo que eso no se lo puede quitar a nadie en ningún momento te hace emocionar a la vez de que también se me hizo poco creíble y no es que si uno va a ver una película que tenga un elefante volador tenga que ser todo 100% verás pero creo que hay muchos elementos que dentro de los confines de una animación vas a dejar pasar pero en una película con personas yo creo que tiene que ser un poco más digerible y esto no es spoiler porque pasa al principio pero el elefante que estamos viendo en la película tiene en algunos momentos días en algunos momentos horas de haber nacido y yo no sé si todos los elefantes pueden ser tan activos en ese momento de sus vidas o al menos es una de las cosas que yo me inspiraba que creo que es una de las de las prioridades que están tomando estas adaptaciones al día de hoy esperaba que hiciera más digerible todo la explicación de la aerodinámica que tiene que tener un elefante para poder volar pero creo que de la forma que lo hacen volar o lo que le ponen arriba a la hora de volar hace aún más difícil el hecho de que esto sea creíble y lo saca aún más de los confines de la fantasía o sea lo trae más a los confines de la fantasía cuando creo que ya era poco creíble en la animación pero acá tendrían que haber tendido a hacerlo un poco más creíble y creo que se va para el otro lado y creo que eso o sea creo que eso no puedo decir que sea bueno o que sea malo pero esperaba que lo contaran de otra manera los dos comentarios de las películas que vamos a hacer hoy están muy conectados con las expectativas que tenía yo con ambas películas yo con Dumbo no esperaba nada este último Tim Burton el de Miss Peregrine Dark Shadows Big Eyes no me ha gustado nada me gustó bastante Swin y todo allá por el 2007 pero la verdad es que este último Burton me parecía cada vez más impersonal y aburrido con Dumbo me parece que continúa me parece que tuvo que dejar sus manías e intereses a un lado y básicamente contó la original con actores de carne y hueso es cierto que usa el doble de tiempo que la animación de los 40 o sea la animación del 41 duraba creo que una hora esta duraba una hora y 50 y básicamente cuentan lo mismo a pesar de eso la película para mí está bien tiene como un clasicismo que no abunda mucho este en el cine y la actualidad sobre todo el infantil este pero me parece que cumple con 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 lo que se prometía de nuevo no me parece que que sea mala tampoco es buena pero está bien y dentro de este último periodo en la carrera de Barton me parecería que es lo mejorcito que ha hecho desde desde swing y todo o bueno contando animaciones Frankenweenie que para mí está bastante bien también este el cabrero de la novia el cabrero de la novia es cierto bueno con respecto a las animaciones de Barton creo que hablábamos ahora de películas producidas que terminan siendo más conocidas por por el productor este este director que por el director rodadero el extraño mundo de jack me parece que es una de las películas más conocidas de Tim Barton en realidad no es de él no estoy recordando el nombre del director ahora pero pero bueno tiene muchísimo de las bases de su cine en esa película y creo que el público universal reconoce a esa como una de las películas de Barton y no lo es a esta a esta Dumbo quien le hizo la música ¿saben? Daniel porque yo Daniel porque yo siempre reconozco la película de Tim Barton por Daniel pero esta película no 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 le encontré la música de él me estoy fijando ahora en alguien divino yo al contrario o sea me parece que en los momentos más hemos concuerdo contigo en que a la película le falta emoción pero siempre aparecen me parecen las clásicas melodías de Elfman con los esos cánticos que a ver son es de lo poco reconocible del cine de Barton en esta película más allá de que hay ciertos actores de su truco como Eva Green Michael Keaton Daniel Evito no están los clásicos Johnny Depp y Elena Bonham Carter pero bueno si está como es el director de Están en el mundo de Jack entendido es el productor si no y mejor es el compositor de la música pero sinceramente no no reconocí no para mí sí es bastante reconocible no al principio capaz pero después aparecen tonalidades para darle emoción a la película y me parece que se hace presente Daniel Elfman creo no sé me voy a animar a dar una especulación pero creo que solo vos y yo Al porque creo que fuimos los únicos que nos reímos reconocimos el cameo del del anunciador de boxeo de Michael Ah sí Are you ready to Dumbo? Sí me sorprendió mucho entonces es algo que no te imaginás sí y me pareció muy simpático el el cameo de bueno una personalidad del boxeo que no tiene nada que ver con el mundo de Dumbo pero aparte de ser recontra super millonario lo llaman para varias cosas hace como dos o tres años Howard Stern para los que no conocen es un tipo muy importante en la radio de Estados Unidos le hizo una una entrevista a él y él contaba que todas las frases que él dice como por ejemplo ready to rumble y todas esas cosas las tiene patentadas él y por eso es que lo llaman a hacer tantas cosas o sea y tiene o sea todas las cosas que dice como que las patenta entonces como que como que se gana su propio trabajo porque tiene que decir la cel para que sean oficiales y digo pero está podrido en plata o sea las cosas que contaba y no te imaginas que con con bobadas como esa alguien se puede hacer recontra super millonario sí claro y son por buena gente por lo menos por esa entrevista me pareció un cambio muy simpático y bueno para redondear lo dicho antes me parece que está bien obviamente Tim Burton no pudo meter muchas de las cosas que le interesan lo mal llamado gótico porque Tim Burton no es gótico sino que es expresionista da para hablar horas y horas pero es muy interesante como el término gótico se ha deformado mucho en las últimas décadas pero bueno me parece que Disney cumple una vez más con sus expectativas y ya te digo yo había ido con cero o sea muy basado en lo que había sido el último cine de Tim Burton pero me parece que la película está bien se deja ver y supongo que va a gustar dentro de lo que es el público infantil que seguramente no tengan ni idea de de la película original que está más cerca de los 80 años que otra cosa a mí algo que realmente me sorprendió fueron las actuaciones y por varios motivos créanlo o no así de gordo y feo como me ven a mí una de las personas que una de las estrellas de Estados Unidos que más me cae mejor es Colin Farrow porque cuando era joven todo el mundo me decía que me parecía él y mil veces me lo dijeron créanlo o no pero este Eva Green también está espectacular como siempre es una de esas minas que no le pasan los años acá creo que no la gustan demasiado no sé si es porque quieren hacer una película más infantil aún cuando en películas infantiles muestran sus curvas pero pero no me queda claro si 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 es pareja de Tim Burton porque por lo general cuando él pone a una mujer en este tipo de papeles no solamente es su musa sino también su pareja en la vida real yo de hecho Merida no sé nada pero por lo que entiendo no lo son no? tienen no creo que no en el caso de que no tienen la mejor adquisición que tú aún mejor que la Marie esta pero solo no son me parece que no o sea como decís vos es cierto que tuvo a Lisa Marie primero y después a Elena Bonham Carter pero si bien creo que esta es su tercera película con Barton no me parece que no hay nada yo igual tampoco soy un gran seguidor del chusmerío hollywoodense pero y el otro también tenés razón que se elige no sexualizarla a Eva Green que diría que en el 80% de lo que aparece se lo hace pero me parece que es lo correcto no sé si ya para otro quiero y aparte se usa el hecho de que también ella francesa o sea nacía en Francia yo me acuerdo que hace poco vi una película con ella hablando en francés creo que era de polaski ¿no? hay una con ella pasó en ellos reales y otro que realmente que me sorprendió es Dani De Vito y no me sorprendió porque uno no sabe lo que puede hacer porque realmente es muy bueno pero yo cada vez que lo veo y termina siendo tan pero tan efectivo realmente no me explico como no le da más trabajo ¿qué será? ¿que el tipo está medio retirado? ¿que capaz que un favor especial a Tim Burton? pero sé que está haciendo televisión pero es alguien que si en toda la película fuera así tendría que ser una estrella mucho más grande más allá de que no es tan lindo como Brad Pitt yo por lo que tengo entendido está más dedicado a la producción sobre todo televisiva como decís vos que a otra cosa pero sí siempre siempre es lindo verlo a De Vito en pantalla y es lindo verlo de nuevo en un papel que bueno yendo a la filmografía de Burton es muy similar a lo que lo vimos hacer en Big Fish en Gran Pez que es la película más parecida a Tim Burton a esta dumbo por las varias secuencias circenses que tenía aquella película y también tiene que ver con Batman Returns que tenía sus sus payasos y gente de circo de ayudantes no es la primera vez que que tiene esos secuaces Alberto dígame no decía que De Vito fue el director también también hizo la guerra de los roses es de él no no te oí la guerra de los roses claro y algo más Matilda no es de él también Matilda también que actuaba él también exacto un metro cual siete mide dale pero es todo talento mira sin duda soy más alto que alguien un gigante del negocio Alberto la supo ya ¿cuánto le da desde el 1 al 10 Alberto? del 1 al 10 le doy 5 5 acá tengo está está con Ronald Tomero que estaba en un 51 la última de la vida ¿cuánto está? 51 sigue así que está ahí ¿vos Juan? yo le voy a dar un 6 uno más es generoso Juan me parece aceptable este ya te digo me parece que va a funcionar con con los niños que no que seguramente no no vieron la película del 41 porque básicamente es 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 un remake al total o sea prácticamente vi algunas escenas hace hace unas semanas y es es muy similar todo lo que sí bueno lo cuenta en el doble de tiempo las cosas que yo me acuerdo por ejemplo que en realidad es el mismo caso creo que pasó con con la cenicienta es que los ratones en tanto en la cenicienta como en Dumbo tenían un papel muy pero muy grande y acá están de adorno o recuerdo mal porque tengo esa imagen no sé por qué pero en el original no porque uno es amigo de Dumbo claro pero eso lo que claro digo pero son son personajes acá están digo son parte del decorado en realidad los animales acá se comportan como animales no no hablan ni se comportan como los humanos como puede ser el pato o la son animales pero se comportan como humanos otra cosa que también a destacar que no destaque es el hecho de lo bien creado que está el Dumbo no sé si todos los que te espantes son digitales pero Dumbo específicamente le hacen un primer plano hasta los pelitos de la cabeza de Dumbo si se le notan como si fuera real lo ha mejorado John Favro con el libro de la selva que cada vez está mejor lo de Dine yo le voy a dar un 6 en realidad estaba tentado a darle un 5 pero creo que se deja ver y creo que va a ser disfrutable por los más chicos aunque sinceramente tengo miedo que los más chicos se terminen aburriendo en partes porque creo que la duración se hace un poco extensa capaz que la podrían acortar un poquito y si bien o sea como dije al principio ya esta mezcla de alegría y de tristeza no hay lo suficiente chiste y los suficientes porrazos como para entretener a los más chicos que creo que es necesario en este tipo de producción y quiero hacerles una pregunta que no quiero dejarlo como spoiler pero quiero saber si soy la única persona que tuvo este pensamiento cuando vio el final cuando ven esa escena final en la que termina la película ¿se les ocurrió en algún momento que podía llegar a tener una conexión con otra cosa? ¿el final? no ¿el final final? de mi parte no iba a eso de mi parte no pero tengo mucha velocidad para saber con qué lo conectaste pero si el Rosito preguntó es por algo porque él sí le vio no digo ya me pasó por la cabeza para que tengan en cuenta este año vamos a tener tres adaptaciones live action de Pinting vamos a tener Dumbo después se viene Aladdín y después se viene el Rey León que yo sinceramente cuando vio esa escena final que no vamos a contar qué es yo realmente me imaginé que iba a haber alguna referencia mínima digo capaz que ver a Pumbo o Timón por ahí digo algo este obviamente este como bien dijo este Alberto a que en Dumbo los animales se comportan como animales y en el Rey León este son que te hablan y todo eso y capaz que este no no tenía mucho sentido pero capaz que se da al revés digo yo no descarto y sin dar spoilers este no descarto que por ejemplo en el Rey León si se haga una referencia a Dumbo y ahí este por lo menos tengan una guiñada no sé si para hacer un universo compartido a la Marvel pero sinceramente creo que que si no lo hacen sería una una oportunidad desperdiciada como mínimo sobre todo que lo de Disney que le gusta hacer tanto esto todo conectado con todo pero no se les pasó eso por la cabeza a mí no pero ahora que lo decís ¿a qué les parece la idea? no ahora que lo decís no hubiera estado mal pero me parece que no sé te metías ahí en una continuidad a tiempo que no sé yo soy mía polémica pero está para acá bueno seguimos con la segunda película porque como les contamos al principio quiero mandarles saludos a alguien que no mandó un mensaje que como siempre se borran antes de que se borre ni no sé dónde está a Armida Arellanes gracias por estar ahí gracias por todo lo que están acompañándolos tanto en YouTube como en Facebook en Facebook creo que se sigue manteniendo la conexión no estoy muy seguro pero creo que sí saludos a todos los que nos acompañan y la segunda película de esta semana va a ser Shazam que bueno en realidad falta un par de semanas para estrenarse Dumbo está llegando prácticamente a todo el mundo en estos días así que primero le agradecemos mucho a la gente de Warner Brothers Dispelt acá en Uruguay que nos invitó a verla en forma tan tempranera le agradecemos un montón y relativo a esto tengo que decir dos cosas primero me parece bastante claro que la están mostrando en forma tempranera porque saben que tienen un gran producto entre manos pero la otra también me sorprende que sabiendo que esto tiene algunos secretos que llegan al punto de inventos para esta película no nos hubieran sacado los teléfonos antes de entrar a la sala como pasó con Batman vs Superman por ejemplo aún si se sabe que en estas semanas en Estados Unidos sobre todo ha mostrado esta película a varios fans pero pero creo que acá hay muchos posibles spoilers que me asombra que que si bien el boca a boca le va a ser muy bien al primer fin de semana por ser tan buena el hecho de los spoilers también capaz que le juegan contra porque la gente va a empezar a decirlo antes de que llegue a las pantallas grandes pero ¿qué les pareció? bueno a mí tan buena como dice usted no me pareció el director es el tercer largometraje del director sueco David Sandberg que gustó en el 2016 cuando las luces se apagan basado en un cortometraje de su autoría también porque este señor filmó varios cortometrajes de terror que a muchos jóvenes lector incluido agrosito y a Juan también le digo también son jóvenes son jóvenes por eso que con bueno él es joven número estimable de propuestas de terror las luces la oscuridad tienen mucho que ver con los acontecimientos algo parecido a lo que ocurría en nosotros película que comentamos la semana pasada los en el en el 2017 dirige su segundo largometraje Annabelle 2 la creación también de terror y así llegamos a Sassam donde hace un giro de terror se va a la historieta de la historial de ese cómic competidora de la otra empresa creadora de personajes de historietas Marvel la historia pertenece a Kerry Gayden que escribió el guion junto a Darren Lane los protagonistas son niños y adolescentes que por esas cosas de la vida o del guion se convierten en un abrir y cerrar de ojos en adultos y de ahí y es ahí cuando esto sucede cuando pasan de la niñez a ser adultos y por ende tiene los altibajos del libreto en esta parte porque si bien en la primera parte deja entendido que la cosa es el eterno enfrentamiento del mal contra el bien el asunto comienza a deslizarse por lugares comunes donde se encuentran los niños discriminados o sea diferente las preferencias de padres por algunos de sus hijos con consecuencias dramáticas los clásicos matones de centro de estudio un chico inadaptado esta vez es un rebelde con causa se perdió siendo un niño y no encuentra a su mamá y ese es el hilo conductor de la historia la ansiedad que tiene el niño por la gusta de su madre con todo ese material se avanza poniendo la cuota de humor en ocasiones logrado y otras no la oferta es muy simple muy infantil es cierto que está pensada para un público de niños y adolescentes pero la propuesta menosprecia la inteligencia de esos futuros espectadores los niños ahora y adolescentes no son tan tontos para creer todo lo que cuenta el señor Sandberg en esta película que gusta particularmente a los más jóvenes eso es muy piñón y ahora me gustaría saber más no sé si yo soy de esos bobos porque me encanta todo si todo el mundo tiene razón estoy de los bobos pero fíjense fíjense el protagonista el adolescente es más pícaro más vivo cuando es adolescente sin embargo cuando se transforma en ese bobos con el slip arriba de una malla se vuelve tonto de repente uno hace la misma ¿se acuerdan que era un chico pícaro? que se había escapado de varios hogares que no se adapta muy bien a la nueva familia que la adopta y de repente es lo que pasa con todos los adolescentes cuando uno se acerca a un cuando uno se acerca a un adolescente digo ah ya me la hace toda no sé qué no sé cuánto pero cuando se tiene que enfrentar en serio a una situación no sabe qué hacer hasta por por ser la primera vez que se enfrenta a eso entonces yo creo que eso lo hace más creíble no menos creíble o sea eso es en realidad lo que le pasaría es lo que pasó a mí la comparación es una odiosa pero ya que son similares ustedes vieron la animación de Spiderman que tuvo al Oscar bueno es un adolescente también es un adolescente que adquiere poderes pero sin embargo no se comporta como un tonto como un balutón que no sabe qué hacer con los poderes va aprendiendo de a poco ahí iba de la mano de Peter Parker que era su maestro acá son dos niños que están aprendiendo las cosas por sí solos y es una situación muy diferente no no pero cuando el chico si le hace cuenta toma los poderes del hombre araña no sabe bien qué le pasa después claro va progresando a medida que le van enseñando pero cuando recién adquiere los poderes se ve sorprendido pero se ve sorprendido sin hacer pavadas como este como este señor aparte ya no es simpático a mí no me resulta simpático aunque yo entiendo que tiene mucha adaptación y va a tener por supuesto pero esa en mi opinión por eso quiero un par de los argumentos que tiene para defenderla me estaría escuchando antes de pasar a eso quiero hacer un par de aclaraciones el director este David Sandberg los cortos a los que usted se refería se pueden ver por todo el mundo él tiene un canal de Vimeo vos sabés cómo es el canal este Juan no lo recuerdo porque estoy viviendo acá pero se lo vamos a dejar en la descripción de este video cuando vean la grabación para que puedan ver esos cortos porque realmente no solamente están geniales son cortos muy pero muy buenos sino que ellos mismos hacen un detrás de cámara y te muestran cómo los crearon uno de mis favoritos si quieren empezar por uno de los mejores es uno que tienen como un muñequito de vudú que ponen adentro de un ropero y cierran el ropero y se va multiplicando o sea no solamente un muñequito de vudú sino lo que pongas este y este y eso te explican en el detrás de cámara que solamente tenían uno de sus muñequitos entonces dicen cómo es que hicieron el truco para crear más de uno y que se vea más de uno a la vez de que también se les ocurrió esa idea porque ellos se estaban mudando a esa casa prácticamente no tenían ningún mueble todavía puesto entonces dicen bueno en estas condiciones que tenemos en la casa qué es lo que podemos contar aprovechando esta situación entonces digo y todos los cortos son así esta misma también Lights Out el corto para esa película también lo tienen por ahí realmente es espectacular muy pero muy recomendable así que miren esos cortos que aún digo si no saben inglés creo que los van a entender bien y otra cosa importante es que una cosa que usted mencionó Alberto es que si bien esto viene de la mano de DC Comics este no es un personaje de DC o sea para que tengan en cuenta es el primer capitán Marvel cuando nació nació bajo ese ese nombre el cual este bueno esto tiene una historia larga porque Marvel y DC se llamaban de diferentes maneras antes en realidad Marvel se llamó Timely Comics y no me acuerdo y Atlas Comics antes de ser Marvel pero en ese periodo de tiempo DC le hizo un juicio a la gente de los pre Marvel porque veían a Shazam como un personaje muy parecido a Superman entonces en medio de esos litigios este medio que el personaje quedó en la nada o sea y este el nombre también quedó en la nada y fue tomado o sea le pusieron un trademark por parte de la gente de Marvel y después con los años DC también al estar en el limbo consiguió ese personaje pero no le podía llamar capitán Marvel porque ya tenía el nombre la gente de Marvel y de ahí es que lo rebautizaron Shazam pero teóricamente nació Marvel más allá y era hasta curioso que las dos películas que tengamos ahora de superhéroes en el cine sean dos capitanes Marvel uno tan junto con el otro lo que a mí segurosito yo entiendo que el señor director sueco debe seguir haciendo corto metral a mí light up me gustó me gustó mucho en realidad me gustó cuando la vi me gustó les recomiendo ver el comentario que hizo Néstor Betancourt nuestro compañero del programa de televisión de esa película porque creo que la interpretación que le da a él me le dio otra apreciación a esa película de la forma que él me la explica o sea sinceramente no sé cuál es la crítica porque no la escuché pero nos pusimos a hablar entre nosotros y cuando me contaba de la película estoy seguro que esto lo debe contar en la crítica la interpretación que le da a él a toda la situación me la hizo apreciar de otra manera que creo que la hace a una mejor película pensándola y Anabel salí de la película pensando que era un 5 o 6 pero después cuanto más la carburaba más me gustó y al día de hoy la verdad que me encanta sobre todo esa escena del principio que realmente te choquea pero creo que es un muy buen director pero Juan ¿qué te pareció Shazam? Bien volviendo a lo que comenté al principio expectativas yo con Shazam tenía expectativas muy altas recuerdo que hicimos nuestro comentario sobre la Comic Con hace como no sé ¿cuántos fue? 8 meses más o menos 9 y hace tanto que no me hacía esto ni me acuerdo sí creo que fue en julio fin de julio principio de agosto del año pasado y recuerdo que el primer vistazo que se dio en esa convención a mí me dejó muy muy entusiasta muy entusiasmado parecía algo totalmente distinto de DC lo es algo totalmente distinto a lo que venían haciendo desde Hombre a Cero allá por 2013 pero a mí la película no me termina de satisfacer sin duda es entretenida sin duda es muy divertida tiene una media hora o 40 minutos que a mí me resultan fantásticos que sin spoilear porque están todos los avances de la película es cuando Billy apenas descubre que tiene esos poderes y decide ir con su nuevo mejor amigo a descubrirlos y bueno ahí empiezan a a filmarse etcétera etcétera que creo que es algo que cualquier niño adolescente haría si supiera que tiene poderes lo primero que haría sería filmarlo y subirlo a YouTube pero me parece que la película cae en lugares demasiado comunes demasiado comunes que un guión más sólido podría haber derrotado como dice Alberto me parece que el tema de los bullies en el liceo ya es hora de pasarlo hay que encontrar otro tipo de antagonistas adolescentes que no sean los típicos dos grandulones que agarran a los pequeños y les roban el almuerzo o les pegan por lo que sea me parece que la historia no está mal o sea me hubiera gustado que se hubiera explotado más todo lo que es la familia adoptiva a la que va Billy que me parece que es de lo mejorcito de la película los niños y los adultos el villano de Mark Strong no está mal de hecho me 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 gusta que simplemente sea un tipo resentido este pero me parece que termina siendo muy aburrido al igual que el desenlace de la película que cae en lugares demasiado comunes que hemos visto en el 90% de cine super heroico en la última década igual la película contiene muchas sorpresas tanto con el universo de DC como sorpresas de la película misma y no sé si vamos a hablar de las post créditos pero a mí bueno me decepcionaron bastante además de que una de las dos tuve que buscar su no significado pero informarme más o menos porque la verdad no 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 la entendí si querés dejamos esto es lo último dejamos los posibles spoilers para el final final ok te parece este no para redondear yo termino decepcionado o sea no es que no me guste la película no me parece mala en ningún sentido me parece divertida me parece entretenida pero me parece que caen lugares demasiado comunes este y bueno ya que terminamos hablar de Dumbo que fue una película extremadamente popular en los años 40 bueno Shazam fue el super más popular de los años 40 creo que vendió más historietas que Capitán América y que Superman y que Batman este pero bueno como dijo Al hace unos minutos cayó en el olvido y bueno terminó en DC años más tarde y también o sea no más que en el olvido fue en problemas legales no o sea no pudieron seguir haciéndolo bajo las demás circunstancias este me parece también una buena reencarnación del personaje para los que no lo conocían y bueno poder descubrirlo en este 2019 pero las expectativas que tenía yo después de ese teaser que se dio en la Comic Con y el material de avanzada y bueno varias de las reacciones que he tenido en los pasados días semanas de la gente que ya la había visto en Norteamérica me hicieron quizás tener el listón muy alto y salí decepcionado bueno una de las cosas que más se habla el día de hoy es la rivalidad que hay entre Marvel y DC y por lo general los que son muy hinchas de uno no son para nada amigos del otro y yo tengo que decir que por lo general me gustan más las películas de Marvel pero los personajes de DC son mis preferidos más allá de las contradicciones y creo que hasta ahora DC aún teniendo varios tropiezos había hecho productos que realmente a mí me habían encantado en casi todos los casos específicamente con las primeras encarnaciones al estilo el hombre de acero y Batman vs Superman en esta época primeriza de Zack Snyder me encantó creo que él es un excelente director en en casi todo digo desde terror con la de zombies el amanecer de los muertos a otra de cómic como Watchmen que también es espectacular y en realidad justo completamente en forma casual este fin de semana volví a ver la versión extendida de Batman vs Superman que me encantó cuando cuando la fui a ver al cine no solamente me gustó mucho sino que fui el único que terminó aplaudiendo la película que por lo general en las funciones de prensa no se afroda pero así de mucho me había gustado y cuando vi la versión extendida me gustó aún más realmente es una obra maestra así que si no la vieron la extendida se la recomiendo de sobremanera pero como que de a poco DC fue bajando en lo que tiene que ver con calidad capaz que para acercarse un poco más a lo que estaba haciendo Marvel sobre todo porque Marvel hacía muchísimo más plata y pensaba en la previa capaz que completamente lo contrario a lo que tus expectativas Juan que este iba a ser la peor o sea realmente me esperaba algo que fuera para niños que bajara a algo infantil donde no sé ni con qué compararlo porque hay veces que hay películas infantiles que son disfrutables al estilo Big Hero 6 o hasta menor medida Los Increíbles que si bien son para niños y con superhéroes son buenas pero esto no me gustó o sea esperaba que no me gustara hasta por el hecho de que el personaje nunca me pareció interesante creo que cuando si surgió en su momento los niños que solamente tenían los cómics de papel para leer y veían esos cómics en donde supuestamente una persona de su edad podía decir una palabra mágica y convertirse en un superhéroe capaz que le hacía volar más la imaginación o era más cercana esa magia la posibilidad de ser un ser de otro planeta que acabara en la tierra pero sinceramente esperaba algo muy pero muy malo y sinceramente me encantó aun si es muy pero muy diferente a toda la oscuridad que tenía Zack Snyder que creo que era lo que más me había conquistado de este nuevo universo de DC cosa que fue cambiando la liga de la justicia también estuvo a medias con Zack Snyder como director pero creo que la película fue malísima y acá están tratando de dar un giro aún más family friendly de lo que fue Aquaman en donde ya habían tenido ese tipo de giro creo con la mujer maravilla con Aquaman no solamente lo tuvieron sino que hicieron un montón de plata que se transformó en la película más taquillera de este universo pero mi miedo era que esto capaz que fuera hasta más infantil que alguna de las animaciones de DC que yo también las recomiendo porque son muy pero muy buenas y bueno en realidad hay varias que tienen a Shazam como este como protagonista una cosa que no deja de sorprenderme y que realmente fue lo que más me llamó la atención mientras así la estaba mirando es el hecho de cómo se repiten los actores en estas películas de superhéroes ya Mark Strong lo habíamos visto como sinestro el malo de linterna verde pero también el que hace de brujo este supremo de barba que se llama yo no sé cómo se dice el nombre Shimon Hounsou ¿cómo se dice? Shimon Hounsou ok ese no solamente tiene ha tenido papeles en Marvel sino que acaba de estar en Capitana Marvel o sea que creo que es el único actor que está en ambas películas cuando sinceramente si me hubieran preguntado pensaba que contractualmente no sería posible que estando tan juntos estos productos y sobre todo hasta en algún momento llamándose igual podían llegar a tener los mismos autores actores pero este es una de esas cosas que que quedaran como como para la trivia de IMDB a a mí me gustó creo que es divertida interesante todo el proceso que como decía tiene este muchacho para aprender sus poderes creo que está muy bien hecho hasta por lo realista o sea yo creo que que si se dieran la vida real esto es de la forma que reaccionaría a un muchacho de 14 15 años que creo que es lo que tenía si se llega a encontrar en el cuerpo de un adulto y y si Aquaman que era un personaje que capaz que era hasta no voy a decir que menos conocido porque Aquaman al estar dentro de la Liga de la Justicia era más reconocible por la gente pero también era más despreciado como alguien que no un superhéroe que no servía para nada yo creo que acá al ser una mejor película creo que tenemos el potencial de que hasta llega a recaudar más creo que el único impedimento que puede llegar a tener para no hacer más plata que Aquaman es el hecho de que capaz que no muchos lo conocen por nombre al estilo de por ejemplo lo que usted nombraba de la película animada del Hombre Araña por lo general las películas del Hombre Araña rondean los 700 millones de dólares aún hasta las peores por ejemplo Spiderman 3 original que para mí fue espantosa hizo más o menos 700 millones de dólares y la animación del Hombre Araña que no solamente vino unos cuantos años después con con inflación incluida sino también con un Oscar abajo del brazo hizo la mitad de plata de esa película siendo buenísima pero si tuviera que decir por qué es que no hizo tanta plata como la otra fue por el hecho de que acá teníamos un Hombre Araña completamente diferente que ni siquiera era de la misma raza y capaz que hay mucha gente que no sabía qué esperar pero en este caso creo que es lo único que le puede te pasa una pregunta vos crees que ya están va a llegar cerca del billón de dólares al que ya tiene Aquaman porque yo yo no creo me parece que va a estar bastante lejos más allá de que la película o sea tiene con con muy buena recepción este me parece medio complicado que yo no creo que lo vaya a pasar porque como te digo Aquaman más allá de ser despreciado es el más este es más conocido y eso es lo que le puede jugar en contra a Shazam que no hay suficiente gente que lo conozca y sepa sus superpoderes si no fuera por eso creo que estaría destinada a hacer mucha más plata porque es una mucho mejor película capaz que no en lo que tiene que ver con efectos especiales que eso también puede llegar a ser una diferencia porque Aquaman es un espectáculo que necesita verse obligatoriamente en una pantalla grande aún sin muchos de sus efectos especiales no son demasiado buenos sobre todo esas batallas que se dan abajo del agua que definitivamente no se hizo con motion capture sino con muñequitos creados adentro de una computadora acá es mucho más de caching digo no llega al nivel de los defenders pero es algo que no tiene tanta producción y eso también capaz que le juega un poquito en contra pero si fuera compararlo con algo y esto se me está ocurriendo ahora creo que en efectos especiales y en lo que conocía la gente creo que está al mismo nivel de Venom y Venom fue una sorpresa en lo que tiene que ver con taquilla y creo que acá se puede dar esa misma situación o sea algo de lo que nadie esperaba nada digo capaz que vos Juan si esperabas que estuviera más éxito pero yo sinceramente me esperaba una porquería como me la esperaba con Venom y pienso que puede o sea no va a superar a Aquaman pero va a dar el mismo o posiblemente del mismo tipo de sorpresa que Venom hablando de taquilla de efectos especiales grandes de cuentas de superhéroes ¿sabe la película que recabó más en esta semana? Capitana Marvel a dos veces me ganó a la Capitana Marvel y yo les pregunto no no le ganó quedó segunda fue el estreno más visto en cambio los espectadores que prefirieron ver una película romántica a los efectos especiales y a los superhéroes es una pregunta que les hago ¿eh? si Alberto igual quedó segunda es raro ¿no? es raro que una película romántica de ese tono romántico dramático le gane a no igual no no es tan raro o sea me parece que sí pero en los últimos tiempos ¿qué película similar estuvo cerca de la taquilla de una superproducción? y bajo la misma estrella perdón no te oí bajo la misma estrella que también es bueno también es del mismo tipo así de o o si vamos a los ¿no? no pero es es bueno preguntarse que porque el público pero fue algo muy local en Argentina la superó nosotros en Estados Unidos también la superó nosotros este a ver en Bolivia a dos metros de ti quedó quinta en taquilla y en Paraguay ah no Paraguay quedó segunda como acá en Uruguay pero a dos metros de ti no la vi ¿ustedes la vieron? no la vi no no comentaba eso tampoco vi a Capitana Marvel la tengo que ver se me ha atrasado pero no cuando las vi a el después capaz que no me gusta pero no el motivo es de esta reflexión es que una película romántica le gane a una de acción superhéroes y efectos especiales que siempre llama la atención pero a Capitana Marvel no le ganó le ganó a nosotros a Capitana Marvel le ganó a Capitana Marvel también le ganó no 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 usted dice usted dice por el mensaje que mandó Marchand exacto claro fue el estreno no 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 estaban festejando el hecho de que de que le había ido muy bien pero para que tenga una idea Capitana Marvel vendió 9000 entradas y a 2 metros de ti vendió 3000 y pico o sea quedó segunda fue el estreno más visto pero no la película más vista la Capitana Marvel vendió 3 veces más en tu casa Capitana Marvel hace 3 semanas o sea pero por eso sí sí como estreno sí o sea yo me sorprendí que hiciera más plata que nosotros eso sí para mí fue una sorpresa quizá porque la gente se está cansando de no sí te estoy cansando de no ser yo yo creo que ya lo hemos hablado con con él en algún programa hace mucho tiempo pero es digno de estudio cómo le van en materia de taquilla a las películas lideradas o centradas en temas raciales o lideradas por afrodescendientes acá en Uruguay me parece un tema extremadamente interesante para analizar porque muchas películas no nos llegan y las que nos llegan usualmente suelen o sea Azz tuvo un estreno espectacular en Estados Unidos rompiendo récords no solo para películas de terror sino para películas originales este y es muy interesante como no rompió récords estuvo cerca de romper récords pero no rompió ninguno creo que no rompió ninguno o sea quedó como la película original la segunda y película de terror tercera ok pero no no quedó bien pero o sea lo dejo para pensar nomás eso suelen no no pero no yo hace como un mes estábamos hablando Fences la de Denzel Washington nominada al Oscar fue la única película nominada ese año que nos llegó acá a Uruguay siendo con afroamericanos a la cabeza Straddle Compton que para mí fue una de las mejores películas de ese año que acá no sé cómo salió letras esplíncitas o algo así creo que estuvo una semana en cartel no sé si si llegó una semana y ya infiltraba el clan también no tuvo éxito también no me gustó demasiado pero digo hay otras por ejemplo una una que me sorprendió es esta la del paquistaní la rubia ¿cómo se llama la película? que es un paquistaní que la muchacha queda en coma ah de ¿cuál es? de Big Sick de Big Sick de Big Sick esa es una película espectacular realmente me encantó y realmente la estrenaron en en el en el tipo de cine alfabeta que es el cine alfabeta pero digo capaz que hasta por un problema racial acá que también no tenía que ver específicamente con los afros pero problema racial en sí o sea no tuvo ningún tipo de éxito creo que localmente acá eso influye pero también no sé cómo explicarlo o sea no sé si hay una regla bueno no también y Bill Treat Cool Talk que tiene la ganadora la mejor actriz de reparto del Oscar pasado no va a ser estrenada en Uruguay y bueno no siempre me ha resultado algo muy interesante el tema de de cómo ciertas películas no no nos llegan o deciden por nosotros que que no lleguen si no digo y ponen cosas como jamás llegarán a viejos en celas comerciales digo para mí eso me sería mucho más interesante ver en el cine que un documental de escenas hace 100 años digo para el público en general no simplemente para mí pero digo sí habría que hacer un estudio al respecto no agradezco que hayan estrenado jamás llegarán a viejos porque merece verse claro pero pero yo creo que esa es una película que tendrían que haber dejado para esas funciones especiales que hacen una vez a la semana y no mucho más que eso digo perdió plata creo que había vendido creo 127 entradas en no sé cuántos cines creo que eran 3 cines y eran 5 horarios que tenía seguramente tuvo varias salas que estaban más vacías bueno ahí ahí está el rol que jugamos la crítica ¿no? bueno informar informar al espectador sobre ese tipo de de películas ¿verdad? ahí ahí tenemos si hay razón es culpa de la gente de que no nos mira sí tengo un ejemplo hace muchos años la crítica hacía una muestra de películas y nos habían cedido una película que se llamaba Smoke que no la quería andar la dimos nosotros y en boca a boca y por eso después fue estrenada en el circuito comercial esa fue la con Harvey Keitel sí exacto exacto Keitel pero esa era una continuación de otra hay en segunda parte sí hay en segunda parte tiene guión de Paul Oster creo ¿no? todas las mañanas fotos de la misma esquina yo se me pregunta ¿por qué saca la misma foto? porque cambia aunque sea la misma esquina los autos la gente que pasa en ese preciso momento es diferente al día anterior y al otro día pero el ejemplo era porque después de ver en el circuito comercial la película llevó una cantidad de público estimable y lo mismo pasó en Buenos Aires el mismo fenómeno que acá es decir que a veces no se animan a estrenar una película porque parecería que no iba a tener éxito el público es no se sabe lo que puede pasar una película que puede que nosotros pensamos esta va a gustar nos gusta y sin embargo otra que nos puede gustar gusta es el previsible el gusto del público por eso me ¿cómo? no me llamó la atención a dos metros de ti hubiera llevado tanta gente ¿no? se ve que sí no estamos románticos los uruguayos hay películas que cuando se estrenó hace muchos años los paraguas de Sherburgo no sé si ustedes la vieron sí exactamente ahí los muchachos de aquella época decían no, no tenés que ir con tu novia a verla porque es una película que tenía un tono romántico que había que verla con la novia y a veces pasa eso compartir experiencias en este caso de una película con alguien querido es importante lo mismo que nosotros estamos hablando de un tema que nos gusta muchísimo sin embargo tenemos esa unión que es el cine y siendo tan diferente definitivamente creo que una de las mejores cosas que tenemos es que siempre pensamos diferente en todo pero igual nos llevamos bien eso es importante ¿qué puntaje le da? porque creo que Juan se tiene que ir tranquilo tranquilo bueno yo le doy dos uy ¿dos? po ok bueno yo antes de dar mi puntaje dos cositas yo al no creo que llegue ni a 600 millones de dólares mundialmente ya estamos me parece que no es ni la cuarta parte de conocido que Aquaman y está me parece que por ese lado más allá del buen boca a boca que va a tener la película ¿qué es más conocido? Shazam o Venom Venom sin duda sin duda o sea Spiderman por la serie animada y por los juegos y por bueno la tercera parte que más allá de que es muy mala pero es reconocido el personaje por esa película Venom es más conocido que Shazam y está muy bien muy bien contada ¿cómo? ¿venom está bien contada? ¿le gustó Venom? yo me estoy fijando a ver si me gustó ¿ah? me gustó Shazam no sé si va a ser estrenada en China pero Venom fue estrenada en China e hizo 272 millones ¿qué le puede ganar? o sea que esta puede ser la diferencia hizo más plata en China que en Estados Unidos o sea que yo creo que si Shazam se estrena en China que con esto de la magia con los chinos nunca se sabe creo que que por lo menos no sé si llegarán los 855 de Venom pero pero va a ser plan va a ser una sorpresa bueno vamos a ver y para lo último antes de dar mi puntaje quiero destacar al niño de It que creo que se llama Jack Greiser me parece un muy buen actor ese muchacho gesticula muy bien me hace acordar al joven Downey Jr. digo eso como agregado el niño el amigo paralítico no el Rengo Rengo es muy buen actor sí este no quería decir eso nomás me parece de lo mejor de la película y ¿cómo? tiene futuro sí sin duda ya lo había demostrado en It me parece que gesticula muy bien tiene expresiones muy genuinas me parece signo de destacar yo le voy a dar un 5 para arriba un 5 y medio me parece que está bien entretiene tiene un fragmento de media hora 40 minutos cuando Billy descubre sus poderes junto a su amigo que me parece que son muy buenos pero me termina decepcionando por los lugares comunes en los que cae y que me termina aburriendo por eso al inicio y sobre todo en el desenlace me parece que caen demasiados lugares comunes que hemos visto en casi todas las películas de superhéroes que tenemos y por eso mi decepción con respecto a lo que esperaba bueno yo acá voy a ser más generoso que ustedes porque yo le voy a dar un 8 realmente me encantó sobre todo me entretuvo y me sorprendió a más que nada tomando en cuenta que era un producto del cual yo no esperaba nada me parecía que iba a ser una bobada y realmente creo que tal vez hay dos cosas que les criticaría la una capaz que la más importante la vamos a dejar para el final eso que dijimos para hacer spoilers pero hay una escena que a gusto personal yo no la hubiera puesto en la película que paradójicamente tal vez sea una de las más memorables cuando Billy salta como de un techo y ahí dice la palabra y le cae un rayo yo la verdad que eso no lo hubiera puesto en la película porque nunca sabés qué es lo que puede llegar a pasar capaz que algún chiquilín le termina gustando más que a mí y trata de también ganar los superpoderes de esa forma y no sería la primera vez que pasa hasta el hijo de Eric Clapton le terminó pasando una cosa así que se creía Superman y se terminó cayendo a una ventana de un edificio y sería una pena por muchos motivos que eso pasara sobre todo por la vida de un posible niño que por imitar lo que ve en las películas termina haciendo eso pero también puede llegar a darle un mal nombre a este tipo de producciones y traer consecuencias a la larga en la forma en que se haga las películas si llega a pasar por la duda no es que le vaya a echar la culpa a DC y vayan a ser responsables digo creo que los padres por eso son películas PG-13 porque son los parent guidance los padres tienen que guiar a los niños a la hora de ver estas películas pero sinceramente es una escena que si bien es super memorable reitero es algo que yo hubiera sacado por ese motivo pero el resto sinceramente me parece una joyita de principio a fin van a entretener salir como yo con la sonrisa dibujada y sobre todo yo creo que van a haber muchísimas referencias algunas que son claras que se pueden ver en la pantalla pero una cosa que yo esperaba ver acá no sé por qué pero esperaba ver acá era una referencia a Linterna Verde y si quieren ya entrando en la parte de spoilers creo que no hicieron la referencia a Linterna Verde sobre todo teniendo al actor que hizo de sinestro en la de Ryan Reynolds por la forma que terminaron de de la película que por lo poco que estuve investigando es un invento para esta película ¿saben si esto se había hecho antes? esto del grupo de Yashames no, yo igual que que vos cuando salimos de la función no tenía ni idea de del o sea si alguien está escuchando o viendo y no vio la película ya estamos en territorio de 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 este no no tenía ni idea que que también sus amigos este en algún momento iban a iban a poseer sus poderes también yo por lo poco que pude buscar fue Shazam Squad y no o sea porque no sé de qué otra forma buscaba y no no veo ninguna referencia así que no no sé qué es lo que va a poder significar para el futuro de DC porque obviamente esto es un quiebre con la forma que se venían contando la película las películas yo como dije antes este el mundo tanto de Zack Snyder a nosotros por la liga de la justicia o por ejemplo lo que se dio con con Suicide Squad era mucho más oscuro con la mujer maravilla y con Aquaman trataron de hacerlo un poco más family friendly pero acá creo que se fueron tuvieron el volumen a 11 y creo que la gran idea que tuvieron para hacer este universo uno solo es el personaje de Mark Strong que que es un malo malo en serio o sea es un malo que da miedo y con con ese esos monstruos que lo rodean creo que que lo acerca más al hecho de poder juntar a este niño con los otros personajes adultos del estilo Batman que son están en otra liga y para ser la liga de la justicia tendrían que estar todos al mismo nivel sentí que había una referencia a Black Adam pero sinceramente no me di cuenta ustedes no sé si ese era después del que vos tenías no 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 o sea yo de hecho esperaba cuando cuando aparecen los créditos y vi productor ejecutivo Dwayne Johnson dije está la post crédito va a aparecer sí o sí Black Adam no es así este pero no no creo haber visto nada se me puede haber pasado vi un post vi un post de Facebook que decía de una una referencia pero o sea esto lo vi hace una semana al ver la película no me di cuenta no no yo la verdad que si está se me pasó encontré cierta similitud con la historia del personaje de Max Stone a Caín y Abel esa esa envidia Caín y Abel con un desenlace muy similar al Biblia si bueno la Biblia muere el bueno como por eso y acá también bueno no es tan bueno el otro no hay una rivalidad entre los dos hermanos la 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 película es es media crítica con la familia verdad porque al final de cuentas la familia no no sé para mí es una familia verdad que le interrumpo pero para mí la relación con la madre fue una de las grandes sorpresas nunca me imaginé que lo fueran a manejar así y no dudo que más de un niño termine saliendo de la película diciendo ojalá fuera adoptado uy es un golpe si uno lo analiza bien lo que le sucede a al personaje con la madre es muy duro después de tanta búsqueda esa respuesta tan fría tan lejana de la madre la verdad que para un tipo de cine así de historietas es es fuerte es fuerte también es fuerte porque en realidad la familia no es una familia real es una familia que se forma es esa pareja que tienen a los chicos en realidad no es una familia pero se comportan mejor que una familia real ese ese mensaje es es también ninguno de la de la película porque si no por eso no hay ninguna no hay ninguna familia no pero yo yo he tenido este he vivido de primera mano o sea tengo que que yo he tenido de primera mano experiencias así de familias adoptadas por ejemplo el pastor de mi iglesia él tenía un este en el sauce tenía un este como se llama un orfanato así en donde ellos bueno hace mil años habían decidido viajar a a eeuu y bueno terminaron colocando a muchos de estos muchachos pero se terminaron quedando con 11 que nadie quería agarrarlo porque estaban demasiado grandes y ellos los adoptaron este y digo hasta el día conocí mucho de ellos no conocí los 11 este pastor mismo fue el que me llevó a eeuu ya hace mucho tiempo pero pero yo tuve la experiencia de primera mano de ver cómo se manejan esas familias este y la verdad que aún con estos muchachos que supuestamente eran los más problemáticos si si hay un un buen cabeza de familia capaz que terminan siendo mejores que como dice usted una familia en serio salvando distancias la familia de la película japonesa somos una familia ocurre algo similar es cierto que adopta chico tú la viste Juan Manuel sí, 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 sí me gustó muchísimo es la película que más me ha gustado este 2019 por ahora se comporta mejor que los padres de la chica sí, sí, sí es cierto es cierto estoy con la duda ¿cuál era tu spoiler Juan? no o sea simplemente era hablar sobre las post-creditos que yo cuando yo ¿vos conocías al gusanito de la primera escena de post-creditos? no sinceramente no sé qué es se llama Mr. Mind yo lo desconocía totalmente este de hecho mi esperanza era que fuera algo relacionado a Black Adam que fuera no sé una especie de mascotista o lo que sea y ta no lo es pero bueno aparece con el personaje de Max Strong en la escena de los mid-credits digamos ¿y qué es? digo ¿para aprender? también es un es un villano medio vendría a ser como como el Kingpin del universo de Yassam vamos a decirlo o sea no es no es no es muy poderoso en su individuo pero sí maneja distintas este entidades y la próxima deberán atender que se van a unir exacto sí exacto bueno bueno ¿algo más que agregar? de mi parte no está todo bien muchísimas gracias como siempre muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo en vivo y a los que verán esto grabado y hacemos la vuelta como siempre Alberto recuérdenos como podemos llegar hasta sus cosas durante la semana bueno me pueden leer lo que escribo en Grosito TV o en la página de ACO que es la asociación de críticos del cine de Uruguay a ver si están de acuerdo o no con lo que digo si no están de acuerdo mejor porque así tengo una referencia que lo que una guía por donde voy caminando ¿Juan? pueden escribirme en mi mail juanmanuelfabregas arroba gmail.com o pueden leer mis años en Grosito TV que pronto esperen esperen me olvidé pronto me olvidé hacer una cosa que iba a ser de la iba a ser de esto al principio y me olvidé quiero agradecerles mucho a la gente de Nuevo Cilio Uruguayo que nos nos distinguieron con este premio a ver si ahí se puede leer que tenía pasado premio gigante la gente de Nuevo Cine la verdad que como siempre se aportan muy bien así que irá ahí con el resto que tenemos el más preciado lo tengo por ahí que es Jackie Rodríguez se trata era el presidente del jurado de esos premios ¿de qué se? te miren 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 más preciado así que bueno se juntará con los premios así que muchas gracias ¿ah? ¿puedo leer el texto que no se ve bien? a ver es una mención especial al conductor Algorosito programa de película de los premios Kuta de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados muy bien mil felicitaciones muchas gracias este ya tiene un par de años pero este es nuevo así que muchísimas gracias a la gente de Nuevo Cine Uruguayo bueno a nosotros también como siempre nos pueden encontrar en Facebook y YouTube Gorosito TV o si no Gorosito.tv donde les cuento que estamos teniendo problemas esta semana se nos cayó tres veces la página por el famoso bandwidth que aparentemente tenemos tanto tráfico que no puede manejarlo la página este sinceramente no sé qué pasó porque como que se armó la tormenta perfecta hemos tenido más de 800 nuevos suscriptores al canal de YouTube más de 200 a la semana siempre estamos teniendo Facebook y ahora hemos pasado los 80 gigas yo no sé qué quiere decir pero me dicen que es muchísimo los 800 gigas en la página y aparentemente lo seguimos excediendo y se sigue cayendo la página así que si entran y no la encuentran es por eso pero lo estamos tratando de solucionar de alguna manera en un primer momento pensábamos que era un virus unos famosos bots o algo así pero definitivamente no porque esos bots no entrarían a YouTube y no entrarían a Facebook así que si están entrando a la página y se cae este esperen un ratito que la gente de sitio web uruguay que son unos genios apenas le mando un mensaje siempre me lo arreglan así que bueno me disculpo por toda la gente que me manda mensajes diciendo que la página está caída pero por esta situación que voy a ser sincero es canje yo no pago por eso entonces no puedo no puedo exigir tanto voy a ser demasiado más sincero de lo que tendría que ser entonces me lo van subiendo a poquito dependiendo del tráfico que va entrando pero por eso como el subirlo cuesta y yo no pago no me lo suben tanto es más la semana pasada amanecí con con 111% de capacidad en mi en mi casilla de correo por ese mismo motivo así que estamos tratando de solucionar esos problemas pero en balance son buenas noticias así que tengan paciencia que eventualmente vuelve la página al aire señores muchísimas gracias como siempre y será hasta más o menos dentro de 7 días muchísimas gracias por estar por ahí y también a toda la gente que nos ve hasta luego muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película